Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy la receta que voy a preparar la voy a preparar en un pitpan. Va a ser un potaje de garbanzos y judiones con bacalao. Como estamos en cuarema, pues hay personas que les gusta hacer el no comer carne y lo preparamos con bacalao. Bueno, pues está buenísimo, como digo, y empezamos ya. Facilísimo y rápido de hacer. Empezamos ya. Bueno, pues empezamos con los ingredientes. En este caso yo voy a utilizar 400 gramos de garbanzos cocidos. Los que vienen ya en tarro, en remojo. 400 gramos escurridos. Luego, otros 400 gramos de judiones. Mirad. Como veis, judiones cocidos. Que no os gustan porque hay personas que tan grandes no les gustan. Les gustan más pequeñitos. Podéis poner lo que es las alubias o habichuelas, que se le llaman blancas también. Yo voy a poner los judiones, que son también esos 400 gramos escurridos. Y también de botes cocidos. Luego, 200 gramos de miga de bacalao. Ya desalado, ya lo tengo desalado. Lo puse ayer en remojo y le cambié el agua varias veces. Y bueno, pues lo he tenido en el frigorífico, en la nevera, cambiándole el agua varias veces al día. Son 200 gramos. Y luego, para el sofrito. Para el sofrito necesitamos un pimiento. Vamos a ponerlo. Un pimiento rojo cortado en cuadraditos. Media cebolla. Un diente de ajo picadito. Una zanahoria también picadita. Y una hoja de laurel. Y un tomate rallado. Podéis ponerlo rallado o partirlo a cuadritos como ustedes más os gusten. Y luego también vamos a necesitar pimentón de la vera dulce. Una cucharadita. Un poquito de sal. Y aceite de oliva virgen extra. Muy poquito de sal porque aunque ya está desalado lo que es el bacalao, pero siempre da sabor. Entonces, ahora para el majado vamos a necesitar dos rebanadas de pan que yo ya he frito. Un diente de ajo. El diente de ajo está pelado, pero crudo. Yo me gusta luego cuando lo... Para batirlo, al final, me gusta echarlo crudo. Me gusta ese sabor. ¿Qué no os gusta crudo? Lo podéis freír también. Y lo batir con el pan. Y una cucharadita. Una cucharadita de la de postre de comino molido. Bueno, pues esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, también, os digo, vamos a necesitar 200 gramos de espinacas. Que yo las tengo aquí de las congeladas. Son 200 gramos. ¿Qué queréis ponérselas frescas? Se las podéis poner frescas. Esta es más bien por la comodidad que ya viene ahí cocida. Y ya está. Pero podéis ponerla como a ustedes os guste. Son 200 gramos. Bueno, pues como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Vamos a poner el aceite de oliva en la sartén, o sea, en la cacerola donde vayamos a hacer este guiso. Cubrimos el fondo un poco de aceite para hacer lo que es el sofrito. Bueno, pues ya que hemos encendido el fuego, añadimos lo que es el pimiento rojo que ya tenemos picadito, la zanahoria, la hoja de laurel, la cebolla y el ajo. Todo esto vamos a hacer en el sofrito y lo vamos a cochar todo. Le voy a poner un poquito de sal. Y rebobando. Bueno, pues ya que tenemos pochado el pimiento, la cebolla y el ajo, le voy a añadir el tomate que yo tengo aquí rallado. Ya que el tomate que ha consumido en el agua, el tomate, voy a poner, como veis, la espinata, la voy a poner así, la voy a rehogar un poco. Con el sofrito, con el sofrito, hasta que se les congelen. ¿Qué queréis ponerla descongelada? No sé ya, vosotros, no altera nada el que se eche congelado o congelado. Bueno, ya está descongelado lo que es la espinaca y ahora le voy a añadir, le he puesto al mínimo el fuego y le voy a añadir una cucharada de la de postre con colmo de pimentón de la vera. Movernos para mezclar. Movemos rápidamente para que, yo lo tengo puesto al mínimo, para que no se nos queme lo que es el pimentón y amargue. Ahora, añadimos los garbanzos, que ya los tengo enjuagados y escurridos, como he dicho. Añado los abicholones. Movemos un poquito. Añado el bacalao en trocitos, como veis, lo he cortado a trocitos. Y ahora voy a cubrirlo de agua. Movemos. Mira, he dejado un poquito de agua. Yo voy a utilizar, pues más o menos, para esta cantidad que he puesto, un litro de agua. A ver, eso ya veréis ustedes, más o menos, lo que es. Yo he utilizado un litro de agua. He dejado un poquito aquí de agua, lo he reservado. Y voy a poner lo que es. El pan, que ya tenía frito y reservado, con el diente de ajo. Lo voy a poner, en este poquito, será como unos dos dedos de agua reservado. Lo voy a poner aquí en la jarra. Y le voy a poner una cucharadita de la de postre. No sé si, vamos a ponernos aquí. De la de postre. De comino. Lo pongo con el pan y el ajo. Y lo voy a batir con la batidora eléctrica. Si queréis no batirlo con la batidora eléctrica, podéis ponerlo para amajarlo en un mortero. Y lo machacáis así. El pan, el ajo y un poquito de caldo de lo de los garbanzos. Bueno, pues voy a batirlo y ahora se añade al guiso. Bueno, pues lo que he batido se lo añado, como he dicho, al guiso. Y ya lo dejamos. Moremos un poquito. El pancito ayuda a que espese lo que es el cardito. Nos quede trabadito. Y queda buenísimo. Bueno. Bueno. Ahora lo voy a dejar. Que arranque a hervir. Bueno, pues es momento de rectificar. De sal. Porque, como he dicho antes, he puesto sal solamente cuando he hecho el sofrito. Entonces, pues es momento de rectificar. Por si le hace falta. Yo le he puesto un poquito. Un poquito más de sal. Pero eso ya es a vuestro gusto. Bueno, pues ahora lo vamos a dejar a fuego. A fuego medio. Y lo vamos a dejar entre 10-15 minutos. Que vaya hirviendo. Y se vaya haciendo este guiso. Bueno, pues ya lo he tenido 15 minutos. Está el cardito trabadito. Corto, corto el fuego, corto el fuego, dejo reposar un poquito. Y ya servimos. Mira, os enseño. Mira, os enseño. Aquí acabo de apagarlo. Y os enseño cómo ha quedado. Este guiso. Está, hay un olor que dice Francisco que debían de hacer perfume con estos olores de comida. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Este guiso súper rápido y además está buenísimo. Con este garbanzo y estos habicholones que hemos utilizado de bote. Se hace súper rápido. Pues bueno, toca el visto bueno de que lo pruebe. Yo lo he probado y de verdad que está de lujo. De lujo. Es un plato muy completo. Muy completo. Qué bueno. Está bueno. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Yo lo he probado ya, hombre. Que se me hace la boca al agua. Bueno, pues espero que haya llegado a la mesa. Bueno, pues espero que os guste. Y bueno, pues... Está muy bueno, muy bueno. Está buenísimo. Espero que os guste, que os ayude para preparar un plato rápido. El restaurante de lujo. El restaurante de la casa, que es el mejor que hay. Y bueno, pues espero que os guste. Cuando veáis el vídeo le dais a me gusta, suscribirse si no estáis suscritos. Le dais a la campanita, la que pone a todas. Y así os avisa cuando salga un nuevo vídeo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Y hasta el próximo vídeo. Y yo me lo digo. Hehehe